Bien, estamos con Carolina Moroso que está en Bolivia, precisamente en La Paz. Buenas noches Carolina, te extrañamos acá en el piso, pero te tenemos en la imagen desde allá. Hacenos primero un análisis de qué está pasando hoy en Bolivia y qué crees que puede pasar en las próximas horas. Bueno, te cuento que la situación en las calles, Joaquín, primero buenas noches, te saludo. La situación en las calles podría resumirse como algo anárquica, ¿no? Nosotros apenas llegamos, para hacerte una breve crónica, prácticamente no podíamos salir del aeropuerto porque en la zona del Alto estaban bloqueando algunos grupos pro-Evo Morales y era inseguro pasar por los enfrentamientos que podían generarse allí. Finalmente se despeja esa vía, llegamos a La Paz, el taxista nos dejó donde pudo porque hay bloqueos por todos lados por parte de esto que se llama la resistencia, ¿no? La resistencia cívica, que son los que se oponen a Evo Morales y los que se están manifestando desde las elecciones. Bueno, y cuando llegamos bajamos del taxi y rápidamente empezamos a ver corridas ayer por la noche y dos personas nos ayudaron, nos asistieron para poder traer el equipo a nuestro hotel para encontrarnos que nuestro hotel, como en el día de hoy, incluso en el día de hoy más reforzado, está cubierto en dos de sus pisos, incluso en la entrada por la planta baja, por persianas de hierro, en el caso de hoy, con un doble vallado. ¿Por qué? Porque se están movilizando y se reportó durante horas de la tarde en el día de hoy y es la razón por la que incluso nosotros hoy no podemos estar en horas de la noche en las calles de La Paz. Se reportaba que bajaban grupos desde la zona del alto, grupos pro-masistas, pro-Evo Morales y que entre esos grupos venían personas violentas que incluso habían llevado adelante saqueos, incendios. Recordá que en la noche de hacer hubo un incendio en la casa de un rector de una importante universidad, incendio de una flota de colectivos, saqueos en la zona sur. Hoy nosotros en esa zona sur quedamos en el medio y registramos en vivo un enfrentamiento entre manifestantes de la llamada resistencia cívica y los grupos pro-Evo que querían bajar a La Paz y movilizarse. ¿No? Realmente la situación es de anomalía total, de anomia, diría yo, ¿no? Porque a esto se les... Carolina, la calificaría a la situación anárquica porque no hay autoridad. Nadie puede garantizar el orden para nadie. Esto es así, ¿no? Joaquín, es así y eso se palpa en la calle porque, por supuesto, esta ciudad está absolutamente paralizada, pero no solamente por los bloqueos. Vos caminás y ves los negocios totalmente cerrados. El funcionamiento de la ciudad prácticamente es nulo porque la gente no sabe si sale de su casa, cómo ni cuándo va a volver, ni con qué se puede encontrar en las calles de esta ciudad, porque los focos de violencia se pueden dar en distintos puntos. La verdad es que es realmente muy grave a todo esto los manifestantes que sienten que encontraron en la policía de alguna manera un aliado en el sentido de que la policía se amotinó y esto generó una sucesión de hechos que terminan con la renuncia de Evo Morales. Lo cierto es que ellos le piden a la policía también que resguarde la seguridad en las calles, pero claro, ¿da abasto la policía para esta situación? Claramente no y así lo manifestaron y de hecho hace minutos hubo un comunicado de un jefe de la policía diciendo que le habían pedido asistencia a las fuerzas armadas y que estaban llevando adelante operaciones conjuntas que empezaban en la noche de hoy. ¿Por qué en la noche de hoy? Por justamente esto que te digo, por los focos de violencia que se fueron desatando en la noche de ayer y a lo largo de todo el día de hoy y por esta información de que había un gran grupo de personas que venían desde el alto y se dirigían hacia este punto tan neurálgico de La Paz que es Plaza Murillo. Nosotros estamos realmente a muy pocas cuadras de allí. Carolina, una cosa que no se entiende es por qué la Asamblea Legislativa ya no se reunió, aceptó la renuncia de Evo Morales y de su vicepresidente y nombró a quien va a ejercer el poder ejecutivo en reemplazo de Evo Morales seguramente para convocar elecciones en un plazo muy breve. Bueno, es que esta cefalía impacta también ahí y el problema de la seguridad impacta también ahí. ¿Sabés por qué, Joaquín? Porque para que sesione la Asamblea Nacional tienen que estar garantizadas las condiciones de seguridad para todos los legisladores, por supuesto, pero y sobre todo hay mucha atención puesta en las condiciones de seguridad para los legisladores del MAS, del partido de Evo Morales, ¿no? Que conforman una mayoría. Entonces, de alguna manera la oposición está tratando de mandar ese mensaje de que se van a garantizar esas condiciones, pero lo cierto es que todavía no pueden sesionar. Está previsto que quizás, y aquí lo pongo en potencial realmente, porque la información acá se actualiza minuto a minuto y recién te acabo de nombrar un dato muy saliente que es de los últimos minutos de la última hora. La información que tenemos es que podría sesionar mañana. En un principio se hablaba de las 11 y media de la mañana, hoy ya se habla de más cerca de las 15, ¿no? En horas de la tarde. Pero todo está por verse aquí, ¿no? Porque, por supuesto, la situación es muy crítica en términos también de la atención social, ¿no? Ya incluso la gente, el ciudadano de a pie, no sabe quién lo cuida. O sea, esto se plasma, si vos escuchás la radio, la gente, por ejemplo, que es víctima de un saqueo en su comercio o incluso en su domicilio, llama a la radio desesperada porque siente que quizás va a conseguir mayor resultado que si acude a una fuerza de seguridad que, por otro lado, no sabe quiénes están trabajando, quiénes los coordinan, cómo se están llevando adelante las acciones. Me parece que esto cambia drásticamente. Primero, con la salida fuerte de la policía en el día de hoy, hoy vimos un despliegue grande en las calles o más significativo de lo que habíamos visto ayer cuando llegamos y con este nuevo mensaje reciente de la policía de que unía fuerzas con, que unirá fuerzas a partir de ahora, a partir de esta noche misma, con las fuerzas armadas, ¿no? Carolina, dos preguntas. Una, ¿hay algún acuerdo en la Asamblea Legislativa que vos sepas para designar a la senadora esta que se nombra como presidenta interina? Y la otra es, si vos creés que designada esta persona u otra a cargo del gobierno en lugar de vos, Morales, entraría a un proceso de pacificación. Bueno, la tensión en las calles es mucha. Voy a comenzar por la última pregunta que me hacía Joaquín. Yo creo que la tensión en las calles es mucha y que quizás hay que poner el acento sobre un aspecto de esta transición o de esta especie de presidencia interina para el llamado a elecciones. Me parece que el periodo del que se está hablando, los famosos 90 días, parecería ser mucho tiempo en la situación de tensión social y de crisis política y de crisis institucional en la que está asumida Bolivia, ¿no? Entonces, retomando ese segundo punto, me parece también que es importante que cuando sesione la Asamblea Nacional y se tome la definición de quién está a cargo y que se diga también cuándo va a ser el llamado a elecciones y de qué manera se va a supervisar este proceso electoral, también considerando el antecedente reciente que desencadena toda esta crisis que son las elecciones del 20 de octubre. Y con respecto a la figura de Janine Áñez, de quien vos me preguntabas, te surgía el interrogante, que también me surge a mí, ¿no?, de si hay conversaciones para validar esta figura. Yo he estado hablando con algún referente de la oposición más cercano a la figura de Carlos Mesa. Recordemos que esta senadora es opositora también. Y me decía, bueno, ahora es quien surge como la figura más fuerte. También ella misma tomó esa posición ayer en horas de la noche cuando dijo, voy a cumplir con el deber que tengo con mi país, ¿no? Esta fue una de las declaraciones más resonantes en horas de la noche de ayer. Así que parecería ser que no actúa de manera, digamos, solitaria y que cuenta con cierto respaldo por parte de los sectores de la oposición. Ahora, ¿esto alcanzará para que logre la validación de la Asamblea Nacional? Y de ser así, ¿logrará, si asume una suerte de presidencia interina, pacificar al país, alivianar el clima de tensión social y de confrontación que se vive en las calles? Bueno, todas son preguntas por lo pronto aquí en Bolivia. Una última pregunta, Carolina. Cuando vos ves en las calles, ¿qué es lo que...? ¿Dónde hay más gente? ¿En la gente que apoya a Evo Morales o en la gente que se opone a Evo Morales? Bueno, también depende de dónde estés, ¿no? En la localidad del Alto tiene mucho respaldo la figura de Evo Morales, por eso muchos de estos grupos se movilizan desde allí. Aquí en La Paz la verdad es que vemos muchos, muchos focos de estos bloqueos de jóvenes, ¿no? Entre los opositores a Evo y quienes han llevado adelante este proceso de protestas que comenzó a partir de esas elecciones semanas atrás. Entre ellos hay muchísimos estudiantes. Es una particularidad que tiene ese movimiento, ¿no? Más allá... Perdón, Carolina. ¿Los estudiantes están contra Evo o a favor de Evo? Contra Evo, contra Evo. Contra Evo y, por supuesto, están desde un primer momento reclamando, denunciando que esto fue una... que se trató de una elección fraudulenta, ¿no? Después en el medio aparecen las figuras políticas o los referentes, ¿no? Por un lado, Luis Fernando Camacho, que no es necesariamente una figura de la política, pero sí una figura de mucho peso en Santa Cruz. Aparece, por supuesto, la figura de mesa, pero entre los manifestantes aquí, en La Paz, se ve una mayor presencia de esta especie de fuerza opositora que se hartó, digamos, que de alguna manera lo que dice es que no le alcanzaba con el llamado de Evo Morales a elecciones porque consideraba que, de alguna manera, él seguía liderando el proceso electoral. Él, que fue, según las palabras de algunos de estos manifestantes, el autor intelectual del fraude, iba a seguir teniendo a su cargo un proceso electoral. Nada les garantizaba que eso iba a ser un proceso transparente, ¿no? De alguna manera, muchos de esos sectores expresan un quiebre en la confianza hacia Evo Morales, ¿no? Te agradezco muchísimo, Carolina. Es hora que vayas a descansar, has trabajado todo el día. Que tengas buenas noches, ¿eh? Muchas gracias a vuelta. Muchísimas gracias, Joaquín. Siempre un placer. El ex presidente ahora de Bolivia, Evo Morales, acaba de lanzar un tuit, que es este que estamos viendo acá, que dice, está durmiendo en el suelo, así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. Estaba durmiendo en el suelo el ex presidente de Bolivia. Auspicios de un minuto y volvemos con los analistas que nos van a ayudar a analizar qué está pasando en Bolivia. Auspician desde el llano. Auspicios de un minuto y volvemos con los analistas que nos van a ayudar a analizar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. London Supply Group. Construimos y operamos aeropuertos, zonas francas y duty free shops. Distribuimos localmente marcas internacionales. Somos proveedores marítimos. Desde 1942, somos London Supply Group. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chateá con la ciudad y conoce las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Buenos Aires. Bien, dos analistas muy reconocidos. Carlos Escudé, Jorge Castro, Jorge Castro, Carlos Escudé, para ver qué es lo que está pasando según la cabeza lúcida de ellos en Bolivia. Primero quiero preguntarles por qué creen que se llegó a esta situación que parecía, era imprevisible absolutamente hasta hace un mes. Las razones son estrictamente políticas. Es el rechazo de la sociedad, claramente la sociedad boliviana, al tercer mandato, a la tercera reelección del presidente Evo Morales. El antecedente de esto es el hecho de que la reforma de la constitución boliviana que prohibía, impulsada por el propio Evo Morales, que prohibía un nuevo mandato presidencial, fue violada en forma directa por él al recurrir a esta asombrosa jurisprudencia de la Corte, según la cual esta reforma de la constitución boliviana implicaba una violación de sus derechos humanos. Esto fue lo que permitió que se presentara finalmente en este momento... A pesar de que había perdido un referéndum. A pesar de que había perdido el referéndum, impulsado por él mismo. Entonces esto ha provocado una reacción generalizada en la sociedad boliviana y el resultado ha sido las manifestaciones que han comenzado en los últimos 20 días y que han adquirido características de movimiento insurreccional, impulsado por el Comité Cívico ante todo de Santa Cruz de la Sierra y luego se han extendido a las ciudades principales del altiplano, Oruro, Potosí y han llegado finalmente a La Paz. En definitiva este es un movimiento insurreccional que ha actuado y actúa fuera de las instituciones y que es el que ha derribado la figura política y la presidencia del presidente Evo Morales. Carlos. Sí, evidentemente el presidente Evo Morales cometió un gran error, un error garrafal y es en gran medida culpa suya que ha debido enfrentarse a este predicamento. No obstante lo que yo quiero decir es que Evo tuvo un éxito espectacular como gobernante en términos del manejo de la economía, ¿cierto? Digamos, si cuando yo comparo las tasas de crecimiento de Bolivia con, digamos, por ejemplo, Brasil en 2015 creció un 3,5%, en 2016 un 3,5% y en 2017 el 1%. Chile en 2015 el 2,3%, en 2016 el 1,3% y en 2017 el 1,5%. En cambio Bolivia creció en 2015 el 4,9%, en 2016 el 4,3%, en 2017 el 4,2% y esto es por supuesto mucho más que la Argentina, es más que Perú que tanta buena propaganda recibe en estos tiempos, es mucho más que Estados Unidos, es mucho más que Alemania, es decir, es mucho más que Japón. El único país que le gana, y por mucho, es China, ¿no? Entonces, este... ¿Qué hizo Evo para que esto sea así? Para mí es un misterio. Bolivia tenía un problema histórico de falta de crecimiento... Sí, sí, pero usted sabe que lo que yo digo es... Sí, 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 es cierto, es así. ...es verdadero, y no solamente, y para el público, le explico, estos datos no vienen del INDEC de Evo Morales, estos datos vienen de la CIA, de la Central Intelligence Agency, ¿sí?, del gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que tiene una página web que está a disposición de cualquiera de nuestros televidentes, ¿no? Es decir, se llama World Factbook y pertenece a la CIA, como que ha anunciado plenamente, es decir, digamos, esta no es información interesada en Evo. No, 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 se sabe que fue exitoso en materia económica. Por otro lado, no es cierto, digamos, independientemente de que cometió errores garrafales espantosos en todo lo que tiene que ver con esta elección, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda de que estamos frente a un golpe de Estado. Es decir, creo que se tejen muchas falacias en torno de esto. Yo acá tengo una página de la Nación de ayer, de la Nación Online, ¿no es cierto?, que cuenta que el ministro de Meñanería, César Navarro, presentó su renuncia después de que grupos opositorios quemaron su casa en Potosí, ¿no es cierto?, y que el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, renunció a su cargo después de que manifestantes atacaron su domicilio y dijo, renuncio a la Cámara de Diputados, ojalá que sea para preservar la integridad física de mi hermano que ha sido tomado como rehén durante el ataque en Potosí, ¿no? Entonces, y mientras tanto el ejército que le aconseja renunciar, yo me encuentro aquí frente a las intimidaciones propias de un golpe de Estado. Es decir, les pido que reflexionen, si Macri renunciara después que incendian la casa de un ministro, toman como rehén al hermano de uno de sus diputados, y para cómo las Fuerzas Armadas sugieren que renuncie, nadie va a dudarle que es un golpe, ¿no? Es decir, creo que esta es una materia en la que hay que ser justo. ¿Es un golpe de Estado o no? Lo que existe en Bolivia hoy es un vacío de poder creciente. Las declaraciones recientes de Carolina Moroso son extremadamente esclarecedoras. Este vacío de poder se está agudizando. Esto quiere decir que nadie controla los acontecimientos. Pero Jorge, ¿hubo golpe de Estado o no? No, no hubo golpe de Estado. Acá lo que hubo es un proceso de insurrección generalizada que derribó al presidente Evo Morales. Y esto sucedió con una crisis de las estructuras estatales de envergadura que se caracterizó por el amotinamiento policial en las nueve divisiones en las que está dividido Bolivia. Al mismo tiempo que esto ocurría, se profundiza el vacío de poder en Bolivia y está adquiriendo características de enfrentamiento generalizado entre los partidarios de Evo Morales, por un lado, y los protagonistas de esta insurrección triunfante hasta ahora. El riesgo que hay ahora en Bolivia ante este vacío de poder creciente es el riesgo de una guerra civil entre las dos facciones en Pugna. Una guerra civil que está a la vista. Se está jugando en las calles de allá de La Paz, sobre todo en La Paz, pero también en otras partes de Bolivia. Es decir que vos sos escéptico con que una designación de una presidenta o un presidente interino para que con vos colecciones pueda pacificar. No, la razón por la que soy muy escéptico es porque lo que ha triunfado en Bolivia, lo que ha derribado al presidente Evo Morales, es un movimiento insurreccional fuera de las instituciones. Esto significa... No tenés con quién hablar, digamos. No hay, pero además lo que está ocurriendo en Bolivia en el momento actual, lo refleja claramente en las declaraciones de Carolina recientemente, es lo que está ocurriendo es un choque creciente entre los dos sectores. Los dos están actuando en forma armada, mientras que no hay intervención de la policía porque está motinada todavía en todos los nueve distritos en que está dividido Bolivia. En síntesis, la situación es de riesgo creciente. El poder está en las calles y no en las instituciones, y tampoco está en la institución ejército. Carlos, ¿hay la posibilidad de una guerra civil? Sí, 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 definitivamente existe esa posibilidad, lo cierto, pero eso no quiere decir que esto no sea un golpe de Estado. Digamos, mi opinión, yo entiendo que Jorge, respeto la opinión de Jorge, entiendo que Jorge no... A ver, yo quiero hacer una contación acá. Las características del golpe parecen haber estado cuando apareció este general y le sugirió efectivamente que renuncie. Ahora, lo que no tiene relación con los golpes históricos que conocimos en Latinoamérica es que cuando apareció un general y hacía eso, después iba a la Casa de Gobierno y tomaba el poder. En este caso no tomaron el poder. ¿No ha ocurrido? Bueno, sí, porque no han tomado el poder. Eso significa que un presidente que se ve obligado a renunciar, que es derrocado, no ha padecido un golpe de Estado, entonces yo sé que eso es lo que ha dicho... Entiendo que ha sido lo que dijo la Cancelería Argentina. Me parece un sofisma. Es decir, yo he sido muy crítico de Evo Morales. Yo no era un fan de Evo Morales. Incluso recuerdo que en 2009 publiqué un artículo en La Nación que tuve la honra de que me sacaran la primera parte en la primera plana. Se llamaba El Viva la Pepa de Evo Morales y era un artículo crítico de la Constitución. Claro, que es la reforma en el 2009. Claro, ¿no? Es decir, pero después de ver el crecimiento que la gestión de Evo hizo posible, yo me sentiría muy ruin si descalificara a Evo como lo hacen sus enemigos. Es decir, yo creo que verdaderamente Evo va a quedar como un gran patriota, como un prohombre de la historia boliviana. Es decir, no solamente el primer presidente indígena, sino también un presidente con estos logros. Es decir, y lo que pasa en algún sentido me hace acordar un poco, claro que es un caso completamente diferente, pero me hace acordar a Churchill. Churchill gana la guerra. Es el gran héroe. Y sigue siendo el gran héroe. Pero en cuanto gana la guerra, pierde la selección. Evo no perdió en las elecciones. Por segundo que dice la OEA, Evo ganó en las elecciones. Lo que pasa es que no las ganó. No se sabe si tuvo el margen suficiente para ganar en la primera guerra. Seguramente no. Y seguramente la trampa estuvo ahí. ¿No es cierto? Y seguramente ese es el gran error de Evo. Un tipo de error que Churchill no cometió. Pero ganó en las elecciones, como es lógico. Decime, ahí hay un punto de especial importancia a tomar en cuenta. El poder hoy en Bolivia no está en las instituciones, tampoco está en el ejército, están las calles. Los choques violentos entre los dos sectores son cada vez mayores. El riesgo de que la violencia se generalice está a la vista. Puede ocurrir esta noche mismo. Esto es el comienzo de la guerra civil en Bolivia. Es lo contrario de la ocupación del poder por un ejército armado. ¿Coincidís con la descripción que hizo Carlos sobre la figura de Evo Morales? Absolutamente. Es una de las figuras más transformadoras de la historia boliviana. Estos 14 años han transformado la economía y la sociedad boliviana. Ciertamente es una figura fundamental en la historia de Bolivia. Les quiero hacer una pregunta que va un poco más allá de Bolivia. Lo que me extrañó mucho en los últimos tiempos es que en Ecuador, en Chile, todavía en Chile, y ahora en Bolivia, es la violencia de la protesta social. Esto que queman casas, queman universidades, queman edificios públicos, por ahí ultrajan a personas que no les gusta. ¿Qué explica el grado de esta violencia? Bueno, yo creo que cada uno de estos casos tiene su propia explicación, ¿no es cierto?, que es independiente. Sí, pero lo único que los une es el grado de violencia, que no nos olvidemos que al presidente de Ecuador lo obligaron a cambiar la capital de Quito a Guayaquil, ¿no? Bueno, podemos conjeturar sobre muchas cosas. Tiene que ver con la debilidad y la fragilidad del Estado. Hay una crisis del Estado en todos los países de América del Sur. Y esto, en algunos casos, llega a adquirir características de choque violento con riesgo de guerra civil, como sucede en el momento actual en Bolivia. En Bolivia se ha desintegrado el Estado en la última semana. Se manifiesta este hecho de desintegración por el amotinamiento generalizado de la Policía Nacional en los nueve distritos en los que está dividido Bolivia. En este sentido, hay vacío de poder en Bolivia. Es lo contrario de un golpe militar. Acá lo que ha sucedido es que el vacío de poder se agrava y el riesgo de guerra civil aumenta. Bueno, yo creo que cuando analizamos la violencia en un país como Chile, que ha sido tan elogiado por sus procesos deliberacionalizadores y transformadores, no podemos dejar de tener en cuenta lo obvio, lo que todo el mundo tiene en cuenta, pero generalmente sin precisiones, sin cifras. Y esto es la distribución del ingreso en Chile. Es decir, Chile es un país cuyo índice Gini es de 46. Esto es para el año 2017, que son las cifras más cercanas que tenemos. La Argentina tiene un índice Gini de 41. Cuanto más bajo es el índice Gini, mayor es la igualdad. Cuanto más alto, mayor es la concentración del ingreso. ¿No es cierto? Bien, digamos, el subempleo en Chile equivale a una tercera parte de la fuerza laboral. El sistema de pensiones privadas es espantoso desde el punto de vista de los intereses de la clase media chilena. En promedio, la gente ha aportado durante solo 20 años, ¿no es cierto? Y entonces se jubila y va a vivir 20 años más con el producido por esos 20 años de aporte. Es decir, que tiene una vejez miserable, ¿no es cierto? En 2018, el 7% de los chilenos creía que el país estaba gobernado para una pequeña minoría de privilegiados. Y lo que vemos, las explosiones de violencia, son, digamos, el producto de estas percepciones. Es decir, no podemos olvidar a la primera dama, Cecilia Morel, que, digamos, frente a los acontecimientos, dijo que ella sentía que estaba en frente a una invasión alienígena, ¿no? Es decir, tan grande es la diferenciación, la separación, la división entre los privilegiados y la masa del pueblo chileno. Acá ha habido en Bolivia esta última semana un proceso de desintegración acelerada de las estructuras estatales. De ahí la violencia en las calles. De ahí el hecho de que el poder no está en las instituciones. Este es el punto más crítico que hay que tomar en cuenta. La posibilidad de que la número 3 del Congreso de Bolivia se haga cargo del poder político, lo que falta señalar es que no hay poder político hoy en Bolivia. Ella no se puede hacer cargo de lo que no existe. Por eso es que el problema más grave que tiene Bolivia ahora es el vacío de poder. No un golpe de Estado inexistente que no consiste en el hecho de que el Ejército se ha hecho cargo del poder porque tal cosa no ha ocurrido. Es lo contrario de lo que ha ocurrido. En este momento el poder está fuera de las instituciones. Está en las calles, en manos de grupos violentos, cada vez más violentos. Nadie duda, Jorge, de que hay un vacío de poder. Es decir, yo creo que a eso lo reconocemos todos. Pero eso no quiere decir que no haya habido una intención de derrocar a Evo. Es decir, me parece que el sentido común coincide con lo que estoy diciendo yo respecto de que sí hubo un golpe, con lo que dice la Unión Cívica Radical, de que sí hubo un golpe, con lo que dice México, de que sí hubo un golpe, con lo que dice prácticamente todo el mundo en América Latina. Y también en Europa. El diario El País dice que sí hubo un golpe. Es decir, creo que cuando arguimos que no hubo un golpe, estamos cayendo en una posición muy sesgada y muy interesada. Lo que hay en Bolivia en el momento actual es un proceso de colapso de las estructuras estatales. De acuerdo. El vacío de poder es colapso de las estructuras estatales. De ahí la violencia. Y el hecho de que el poder hoy está en las calles, no en las instituciones, ni siquiera en las instituciones. Ok, Jorge, pero eso no quiere decir que no haya habido un golpe. Hubo un golpe. Evo Morales se vio forzado a dejar el poder, se vio forzado a esconderse. Por lo menos dos ministros bolivianos están escondidos ahora en la embajada argentina que no tiene la gallardía de decir que tienen asilo político, la gallardía que sí tiene México. Es decir, digamos, si han tenido temor, este temor, si las autoridades legítimamente constituidas han tenido este temor, es porque hubo un golpe. La OE además, no es cierto, es de la opinión, era de la opinión, obviamente, ya no puede ser, de que Evo Morales tenía que seguir siendo presidente hasta la finalización de su gestión. Es decir... Bueno, en eso había consenso en todos. Claro. Bueno, es decir, el problema básico del presidente Evo Morales es que se vació de poder político. Careció de poder político. No había consenso en todos, Joaquín. Es decir, los que voltearon no coincidían. Salvo la policía y el ejército, en todo el mundo había consenso en todos los presidentes. Entre nosotros. Pero en esas calles bolivianas de las que habla Jorge no existía ese consenso. La situación es muy grave. Es lo contrario de la aparición de un poder militar en Bolivia. Lo que está sucediendo en Bolivia es una disolución acelerada del poder político. Miguel, Miguel, Jorge, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no es necesario que aparezca un poder militar para que haya un golpe de Estado. Golpe de Estado es otra cosa, es una cosa más amplia. Pero a qué termino. Puede ser militar y puede no ser militar. Por eso lo que está en juego en Bolivia ahora, ante este vacío de poder gigantesco, es la posibilidad de que estos choques violentos que se multiplican entre los partidarios de Evo Morales y los integrantes de este movimiento de insurgencia generalizada, se transforme en guerra civil. Probablemente esto se decide esta noche o mañana. Este es el momento más crítico de la crisis boliviana. Estoy de acuerdo. Le agradezco a los dos. Ya que se han puesto de acuerdo, un segundo le agradezco a los dos. Después de la pausa, Mario Negri. ¡Suscríbete al canal! Bien, el expresidente Evo Morales lanzó un último tuit anunciando que se iba ya de Bolivia rumbo a México. Este es el tuit que ustedes están viendo, hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Bien, estamos con Mario Negri. Y la primera pregunta, Mario, es cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en Bolivia. Obviamente que es una situación grave, inclusive la que está viviendo la región. Hay hechos preocupantes. En segundo lugar, nuestra historia del radicalismo siempre ha tenido una vara en términos de la democracia, que es el orden institucional, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas que uno tenga. En segundo lugar, el respeto a la soberanía popular. Y en tercero, que las elecciones no sean con trampas, que sean limpias y sin fraude, porque eso también desvirtúa la democracia. Yo creo que, obviamente, las Fuerzas Armadas, dentro de esta crisis política que ya estaba viviendo Bolivia, no tienen por qué decir quién se queda o quién se va. Pero esto lo digo, inclusive para algunos que se enojan por las opiniones de uno, no es porque uno lo quiera o no lo quiera. Es más, tengo yo enormes diferencias que ya vamos a explicar de los factores de la crisis. Lo que sí creo es que no hay que fijar precedentes en la región, a donde el orden institucional, de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA que firmó la Argentina... 2001. Esa, en el 2001. Las instituciones se sujetan a la Constitución, y la Constitución establece los mecanismos para resolver los problemas que tiene. Dicho esto, digo también que institucionalidad y derechos humanos en la región que pasaron a ser un problema, no pueden ser resultado de una vara ideológica de alguno de otro. Es exactamente igual para todos. Lo mismo pasa con los derechos humanos, y lo mismo pasa con el respeto a las instituciones. Dicho esto... ¿Te referís a Venezuela? Digo por lo de Venezuela, por las caracterizaciones que se hacen de un gobierno cuando tienen problemas. Dicho esto, quiero decir que el presidente renunciante, Evo Morales, es corresponsable también de la situación de crisis política y que se ha producido en Venezuela. No lo podemos ocultar. Yo escuchaba recién a un destacado analista que vos tenías que en nombre del crecimiento económico justificaba lo que había sucedido. Pero la verdad es que primero, desde la reforma de la Constitución en Bolivia, después interpretar que había otro mandato más en el 2014, después un referéndum que se pierde y se acude a una interpretación forzada de que es un derecho humano, y después de una elección a donde no se termina haciendo claros los resultados y se le pide una abeduría a la OEA, y la OEA dice que tiene que haber nuevas elecciones, no cabe ninguna duda que ahí hay una responsabilidad política. Hay una crisis institucional previa, digamos. Y una crisis institucional que tiende y tendía a agravarse, independientemente de lo que sucedió después. Entonces, sí creo que tenemos que tener muy en cuenta que el crecimiento económico no altera la democracia ni la regla de juego. Es decir, que si vos creces al 5% de la economía por año, entonces te quedás en el gobierno, aunque no te toque. No. Y eso en la región algo ha pasado, fundamentalmente en tapas de populismo, porque cuando hubo una época de alto crecimiento económico y de inversiones en la región, comenzó a picar el bichito de la idea de que yo me tengo que quedar. Y vinieron la idea de forzar las interpretaciones institucionales. Pasó en Venezuela, recordemos ya, hace muchos años. Y Evo Morales, independientemente de los méritos, a lo que se ha hecho mención y su carácter como primer presidente indígena, forzó una situación en una crisis política, que ahora también comenzaba a ser económica, con algunos problemas que hay que verlos, pero forzó la idea de quedarse a cualquier precio. Entonces, acá hay como una olla presión en la región. Pero déjame que te pregunte algo. ¿Vos crees que fue un golpe de Estado? Porque esta es la gran disputa de la política que tiene en este momento. Lo que tengo claro es que las Fuerzas Armadas no tienen que decir ni quién se quiere quedar, ni quién se debe ir del gobierno. Hay que estar sujeto al orden institucional. Y hay que buscar los mecanismos institucionales para que se resuelvan esas cosas. Entonces, obviamente, después vienen las discusiones, es un golpe blando, es un golpe duro. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas también han tenido una responsabilidad. Esto, independientemente, insisto, de lo que yo pienso, cuáles son las causas que ha agravado políticamente la situación de Venezuela. Y creo que hay que actuar con mucha prudencia. Ahora hay un orden de prioridades que es contribuir a la paz, a la violencia, a que no haya violencia, que no haya muertos, poner la predisposición en todos los presidentes de las regiones, en todos los países. Por supuesto que siempre uno va, por lo menos nosotros, vamos a repudiar cualquier alteración del orden institucional. Ahora, producidos estos hechos, nosotros tenemos que reencauzar institucionalmente, ayudar a reencauzar institucionalmente esta salida. Entonces, mi impresión es que vive la región en un momento muy difícil. Fíjense lo que pasó en Chile también. Y la vara no debe ser de acuerdo a cómo me guste a mí. Si yo me llamo progresista, entonces la vara es de una manera. Y si no me gusta el gobierno que tiene, es porque la sociedad está bien. No, hay un problema abajo en la sociedad que está generando este vacío de poder y que debe tener una respuesta. Institucionalidad, respetar las instituciones, resolver dentro de las instituciones, en paz, y obviamente con elecciones limpias, y transparentes, urgentes, con vedores internacionales, que estén presentes, que den garantía de la transparencia, es el camino inmediato que debemos contribuir todos en Bolivia para que se reencauce la democracia. Mario, vengamos un poco a la Argentina. Una de las preocupaciones que yo escucho en los últimos días es si cambiemos o juntos por el cambio, ¿va a permanecer unido o no? Todos trabajamos para eso. Pienso yo, yo por lo menos pienso que sí, que hay que trabajar, aún a pesar de las diferencias, de las divergencias, siempre hay que trabajar sobre las cosas que nos fortalecen, después del resultado electoral que tuvimos, sabiendo que no todos pensamos igual, pero el resultado electoral también, no digo al igual que el 83, pero ha marcado como dos espacios muy grandes en la Argentina. Fíjate que en el Congreso, cambiemos, va a tener 119 diputados, es la primera minoría, el frente de todos tendrá que armar un interbloque, seguramente estarán en esa estrategia también, pero si eso ocurriera, se va a llevar el 88, 89% de los integrantes de la Cámara. Entonces, el desafío de la Argentina, ¿cuál es el que tenemos? Bien lo dijo el Presidente, creo que hay que hacer una oposición constructiva, para eso se requiere también saber qué quiere el gobierno, nosotros tenemos que honrar a nuestros votantes también, que es el 40, casi 41%, defender los valores que nosotros hemos defendido, nadie quiere que le vaya mal a ningún gobierno, pero requiere también no retroceder de las cosas en que hemos avanzado, en términos de calidad institucional, ¿cómo lo ve el presidente electo en esta transición? Bueno, yo espero, espero que asuma, que dé su mensaje, hasta ahora, todos los días vemos, a veces declaraciones, que son un poco contradictorias, me parece que hay un, haciendo un gran equilibrio dentro, algunos de ellos mismos le llaman de esa coalición, por parte nuestra no va a haber ningún obstáculo, obviamente, nosotros queremos que al país le vaya bien, pero además porque hay dos cuestiones esenciales que hay que tener en cuenta, esto no es una carrera, a ver quién le grita quién dejó más o no, es una sucesión de herencias de un país, que hace muchos años, tiene problemas estructurales que no ha podido resolver, y algunos de coyuntura, voy a empezar a la inversa, obviamente que el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri, concluye con tres años y medios de gestión, cuatro años, es decir, que nosotros no podemos eludir la responsabilidad, de cuatro años de gestión, lo bueno y lo malo, lo que no puede ocurrir, es que los que vengan, digan que no tienen nada que ver con el pasado, en la medida en que la Argentina, en la Argentina, cada vez que algún sector del peronismo llega al gobierno, viene con carácter fundacional, y no se hace cargo de nada, la Argentina va a seguir retrocediendo, y lo segundo, la inflación le ha hecho goles a los radicales, a los peronistas, el gobierno sobreestimó la posibilidad de luchar contra la inflación, fue un error, que se cometió en la percepción, con la cultura inflacionaria que tiene la Argentina, y necesitamos que la política se ponga de acuerdo, y el segundo, hace 36 años, que nosotros votamos y siempre se discute, pobreza e inflación, dentro de otras cosas, gastos, déficit, el mundo, cómo nos paramos frente al mundo, y me parece que es el 30, o es el 35, no, lo que es una inmoralidad, es que ese piso tampoco se haya bajado, ni aun cuando la Argentina crecía, a tasas chinas, entonces son problemas a donde la política en general, tiene que hacerse cargo, después vienen las visiones, cómo nos paramos frente al mundo, a mí me preocupa mucho, todavía no tengo certeza, de qué manera se va a parar el gobierno frente al mundo, habrá algún sector que piensa, que es el mismo que dejaron en el 2015, que la región es la misma del 2015, todos sabemos que ya no es así, algunos pensarán de que al mundo vamos a hacer carreras ideológicas, me parece que le van a errar muy feo, si van por ese camino, la Argentina en estos cuatro años de gobierno, con dificultades, con desaciertos, con errores, pero con también muchos aciertos, abrió las puertas al mundo de nuevo, ahora, pensar que nosotros vamos a seguir viviendo de lo nuestro, me parece que es un grave error, o pensar que crucemos los dedos esperando que la cosecha de este año no se malogre, es otro error, porque hay que desarrollar, que nos dé valor agregado, que tengamos un mercado exportador de otra dimensión, que nos ingresen las divisas que necesitamos, acá a veces pensamos que nos levantamos a la mañana, y que en cualquier parte del mundo están pensando qué hacen los argentinos, me parece que hay que actuar con más humildad, la mayor de las predisposiciones, pero también nosotros vamos a honrar el 41% de los votos, y me alegro mucho que el Congreso vuelva a no tener mayoría absoluta, nosotros no tuvimos mayoría absoluta, esta es la primera vez que el peronismo no va a tener mayoría absoluta, porque para consensuar, no sólo hace falta reclamar desde la oposición, sino tener disposición desde el gobierno, y enfocar un orden de prioridades de los problemas que nosotros queremos buscar, y a ver si podemos converger, independientemente de quién vaya a ser el próximo presidente, y finalmente también, creo que importa mucho saber, qué valor se le va a dar a la justicia en el próximo gobierno, la justicia debe ser independiente, no hay hijos ni entenados, no es un problema de uno o de otro, o ya van a ver cuando llegue yo, la justicia en una república debe ser independiente, sin importar el color político, y me ha preocupado, por supuesto, bueno, espero que no sea la opinión del presidente, lo he escuchado al ex miembro de la corte Zaffaroni, el cargo que ocupó ya le da relevancia, independientemente de las barbaridades que dice, la CONADEP contra los periodistas, me parece bien que el presidente diga que, electo que él no está a favor de eso, pero me preocupa igual, que alguien piense cercano a esa idea del poder, de que eso es posible, entonces hay que despejar los caminos para tener una democracia en plenitud, hay que despejar los enteros, y hay que respetar las reglas de juego, porque la Argentina si piensa que nosotros vivimos en una guerra, lo que no vamos a tener es futuro, y si además creemos que podemos vivir solo, el mundo nos va a pasar por encima. Muchas gracias Mario. Una pausa. Auspician desde el llano. Desde el primer momento de la mañana, hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Eroidero intelectual, sofisticado laberinto consumista, se ha convertido en una suerte de capital cultural de Buenos Aires, Palermo, un barrio que crece y nunca descansa, y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. Irsa, líderes en Real Estate. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ospe, obra social de petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chateá con la ciudad y conoce las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Bien, como si no tuviéramos problemas acá en el país, el gran debate de la diligencia política argentina es si hubo o no golpe de Estado en Bolivia. El gobierno de Mauricio Macri dice que no hubo y Alberto Fernández dice que sí hubo y todo su equipo y todo el peronismo dice que hubo. A ver, yo creo que podrían ponerse de acuerdo rápidamente si llegaran a la conclusión, obviamente civilizada, de que hay elementos de razones para uno y otro. Vimos en la televisión a un general boliviano vestido de fajina diciendo que el presidente se tenía que ir, tenía que renunciar y eso no es un buen precedente para América Latina. No es un buen precedente para América Latina que un general esté en la televisión diciéndole al presidente que se tiene que ir. Ahora, también es cierto que este general no se hizo cargo del gobierno, tan es así que no hay gobierno en Bolivia. Y en América Latina, tradicionalmente, históricamente, los golpes de Estado se hacían para que un general se haga cargo del gobierno. Entonces ahí tienen razón los otros, cuando dicen, bueno, no es un golpe de Estado, no hay un general en el Palacio Presidencial de la Paz. Y yo creo también que acá se olvida, o hay algunos argentinos, olvidan, cómo se llegó a esta crisis institucional. Cómo se llegó a esta crisis institucional. Y se llegó porque el señor Evo Morales cometió muchos errores o hizo cosas equivocadas. Fíjense, él asumió en enero del 2005 la primera presidencia. En el 2009 modificó la Constitución para promover, señalar en la Constitución, como señala la Constitución de Bolivia, que el presidente puede ser reelegido una vez, es decir, puede tener solo dos mandatos. En el 2010, enero del 2010, asumió su segundo mandato, pero él hace interpretar como primero después de la reforma de la Constitución. En el 2015 le tocaba el otro mandato, según esa interpretación de él tan particular, que era que el primer mandato no existió. En el 2016 convoca un referéndum para que modifiquen la Constitución, para poder modificar la Constitución y eliminar ese párrafo que decía que tenía solo dos mandatos. Lo perdió, lo perdió con el 51,3% de los votos en contra de él. Al año siguiente, en el 2017, su partido, Más, se presentó ante el Tribunal Constitucional de Bolivia, en máxima instancia judicial, pidiendo que en nombre de los derechos humanos, Evo Morales tenía que ser autorizado a la reelección que la Constitución le prohibía, que es esta reelección que se estaba jugando ahora. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional cercano a Evo Morales? Le dio la razón. Dijo, no, hay tratados internacionales que están por encima de la Constitución boliviana y todo el mundo tiene derecho a ser elegido. Entonces, él participó de una elección, esta que estamos discutiendo ahora, que la Constitución de Bolivia le prohibía participar. O sea, lleva 14 años en el poder. O sea, hay una mezcla, digamos, si la mayoría de la sociedad boliviana le dijo que no quería más reelección de él en aquel referéndum, si además tiene el desgaste propio de 14 años en el poder, entonces, obviamente se iba a encontrar con una crisis. Por más que haya hecho, como dijo Escudé, que haya hecho cosas en lo económico, importantes, transformó la economía boliviana, su gestión transformó la economía boliviana. De uno de los países, o del país más pobre, o de uno de los más pobres de América Latina, pasó a ser uno de los países que más crece en América Latina. Eso está bien, ahora eso no le da derecho a quedarse para siempre en la presidencia. Chao, hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!